Música Nosotros hemos encargado dos estudios, uno es un biólogo Que nos está haciendo un estudio del ámbito del municipio que puede estar afectado Está colocando unas estacas que detectan la presencia de termitas Él tiene en principio reservadas unas 10.000 Aunque las irá colocando progresivamente en función de cuando vayan apareciendo Ha dividido el municipio por zona y de dentro hacia afuera irá extendiendo la zona de actuación En función de la detección de la misma Y por otra parte tenemos contratado con otra empresa el comienzo de la erradicación de la misma Al mismo tiempo que ese proceso de erradicación va a servir de fase de estudio Porque uno de los problemas que tiene este insecto es que se desconoce su comportamiento Porque nunca lo hemos tenido aquí, en la península prácticamente tampoco Y bueno pues tendrá que ser un poco, viendo la evolución de los próximos veces El comportamiento de la misma Ellos querían saber pues la cantidad de veneno que hay que poner en cada una de las estaciones Porque esto no es fumigación como normalmente pensamos todos que se terminan las termitas Sino en este caso como son insectos que se mueven de forma subterránea a través del suelo Se le ponen cebos enterrados en la tierra Y lo que están determinando es a qué distancias hay que poner uno de otro Y qué cantidad de veneno para tratar de cerrar el círculo y poder eliminarlas definitivamente Ellos van a tomar datos mensualmente de esas estaciones de cebo sobre el terreno Para que en función de la evolución de lo que vayan detectando en cada una de esas estaciones de control Ir variando la actuación a lo largo del tiempo Ya nos han dicho los técnicos que puede variar muchísimo Por el desconocimiento que se tiene de este animal Pues hay zonas en las que se ha erradicado en un año Y otras en las que se ha tardado tres años Él nos hablaba que la media va a ser una media de dos años de erradicación Y después otros dos o tres años de vigilancia Estamos hablando de un periodo de cinco años para terminar completamente el trabajo Pero la erradicación ellos calculan que en unos dos años puede estar terminada Salvo casos muy puntuales Incluso nos ponía un caso de una vivienda en la que la ha actuado En la que en un año la erradicó ¿Qué ocurre? Que esto, una erradicación en una vivienda puntual no soluciona el problema Porque si alrededor hay otras que no la erradican Pues en cualquier momento podría volver Ese es el motivo por el que lo que queremos es hacer una actuación global en el municipio Esperemos que con el convenio que se ha anunciado que va a firmar el cabildo y el gobierno Sea una actuación en toda la isla Para tratar de tenerla controlada de forma insular Sí, es un material que como dato le diré Que ni siquiera se puede transportar en avión Hay que traerlo por carretera y en barco hasta la isla Y parece que sí que es costoso No obstante, pues aquí sí que podemos decir Que gracias a que el ayuntamiento de Detacoronte Es un ayuntamiento totalmente saneado El problema económico no va a ser tal problema Nosotros estamos dispuestos a presupuestar la cantidad que sea necesario Para erradicar el problema Si además participa en esta erradicación el cabildo y el gobierno Pues mejor que mejor Pero que en el caso al menos de Detacoronte La cuestión económica no va a ser problema Bien, o que nos lo comunique directamente a nosotros O al biólogo que está encargado de hacer el trabajo de campo El que está determinando cuál es la zona afectada Él es el que va a determinar la información que nos haga llegar a nosotros Nosotros se la facilitaremos a esta persona, a este trabajo Para que con esa información poder determinar el mapa de actuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!